Música Antes que nada le mando un fuerte abrazo a GC porque él me pidió que sacara esta cuenta Y claro que la voy a sacar para todos ustedes y lo tenía ahí planeada Pero vamos a acelerar un poco las cosas porque hay muchas que están pendientes aún Entonces en esta ocasión vamos a abrir una tarjeta digital de Scotiabank A mí sí me interesa tener una cuenta en este banco Porque al parecer es de los bancos que ofrece créditos hipotecarios más bajos Entonces me interesa interactuar con ellos un poquillo Aquí está la tarjeta Scotiabank Soy Yo Que es una tarjeta totalmente digital de débito Es una cuenta nivel 2, eso quiere decir que está topada hasta 19 mil pesos Entonces pues es una cuenta básica No sé si la podemos alcanzar o avanzar a una cuenta avanzada como tal como BBVA O subirla de nivel Pero yo creo que sí, sería cuestión de estarlo analizando Lo que quiero ver es si no tiene alguna comisión Porque también quiero sacar la HCBC Igual para tener interacción con ese banco Pero HCBC si te cobra comisión Creo que son 20 pesos o 30 pesos Si no haces al menos una compra al mes Entonces no es algo complicado Pero pues esa compra la puedes aprovechar en otra cosa Ya si tienes Pues no, no voy a dar malas prácticas Pero bueno, vamos a empezar ahora con Scotiabank Aquí está su sitio web Te lo dejo a cojo en la descripción para que la saques también Se abre tu cuenta digital de donde estés Al hacerlo tu tarjeta Soy Yo Refleja en su diseño instintivo Respeto, empatía e inclusión Eso me gusta Yo sí voy a elegir la tarjeta distinta Porque creo que puedes elegir entre el diseño clásico y la distinta Es una tarjeta que tiene sin contacto o contactless Aunque veo que solamente la tarjeta digital La normal, la estética normal No sé si la de diseño especial tenga esta característica Porque pueden ver que aquí en la imagen no se ve Pero ahorita vemos que con tu cuenta podrás comprar en línea Obviamente realizar transferencias 24-7 sin costo Eso está cool Porque hay otros bancos que sí te llegan a cobrar Ahorita ya se están eliminando Pero es bueno que lo tomes en cuenta En la misma cuenta Retirar efectivos sin costo No sé si tienen cajeros Scotiabank y alianzas Es algo importante Porque Scotiabank tiene alianza con Banregio Entonces probablemente también podamos usar cajeros Banregio Ya la cuestión ahorita de ver el punto 2 Se recibe depósitos de 19 mil pesos al mes Porque es una cuenta nivel 2 Se mide en UDIs Son 3 mil UDIs Que realmente ahorita ya son como 20 mil pesos Se recibe depósitos y administrativos En línea Emisa la solicitud Acueda sucursal con INE O IFE vigente Si no vas a tener que llevar dos credenciales vigentes De oficiales Para recoger tu tarjeta Es como BBVA Que tienes que recoger tu tarjeta física Al establecimiento En este caso la sucursal Es algo que no me agrada del todo Pero bueno Está la opción Se recibe y activa tu tarjeta Te ayudaremos a activar tu banca en línea Para que hagas tus operaciones cuando quieras Utiliza tu tarjeta de débito En más de 7 mil cajeros Sí, mira Aquí están los cajeros afiliados Consulta tu saldo Y retira efectivos sin costo En Bursa Ban Bajío Afirme Ban Regio Ban Camifel Indercan Y Banco Afin Entonces aquí está Ban Regio Totalmente en convenio con Scoti Beneficios y Medios de Acceso Tarjeta de Débito Internacional Ok Recibe alertas sin costo Vía e-mail Y mensajes y SMS Y tenemos compras con NIP Banca en línea 24-7 en la Scotiab Móvil Transferencia entre contras propias Y terceros Paga tus créditos en línea Pago cobre sin efectivo Usando COVID Retiro sin tarjeta Esto es algo bueno Porque no todas las cuentas Te permiten pagar tus créditos en línea Normalmente los bancos tradicionales Sí Secajeros y establecimientos comerciales Retira efectivos sin costo En 7000 cajeros Scotiabank y Alianzas Retira en el extranjero Con la Alianza Global Esto está cool Y retiro a deposita en POXO Telecom Establecimientos comerciales Como Soriana Ok Recomendaciones Eso no me interesa Y aquí están los diferentes puntos Aquí están los bancos afiliados Está el tema que les decía De las 3000 UDIS En caso de no encontrar con IFE Y demás Entonces aquí está Vamos ahora sí A intentar abrir nuestra cuenta Y ahí vemos Y ahí vemos todo el tema del contrato Y todo eso Entonces le damos aquí En abrir mi cuenta Listo ya cargó Dice Cuenta única ágil La autorización de Scotiabank Acceder a tu ubicación Vamos a permitirlo Ok Y vean Aquí está Datas personales Hola vamos a iniciar Con tu cuenta solicitada Para cuenta digital INE UIFE Nos piden nombre Segundo apellido Primero apellido Segundo apellido Curp RFC Segundo apellido Ah Segundo nombre RFC con normoclave Fecha de nacimiento Entidad federativa Sexo Y demás Vamos a ver si desde la aplicación Podemos sacarla Porque se me haría Muchísimo más fácil Y aparte supongo Que se activaría Del servicio Del servicio De la banca En línea Vale ya Descargué aquí La de Scotiabank Acerca de esta app Novedades Como Scotiabank Puede realizar operaciones En donde quiera Y demás No hay tanta información Entonces vamos a abrirlo Scotiabank No dice algo como de Abre tu cuenta De la aplicación Entonces Pues a lo mejor Y no se puede Chicos Vamos a averiguarlo Y aquí mismo Lo vamos a aprender En conjunto Entonces descargamos La aplicación Vamos a abrir aquí ¿Qué onda? Listo Dice Para tus tarjetas Y créditos Agrega los tuyos O de otras personas Para el minutos Retira efectivo Sin tarjeta Eso me gusta mucho Algo que Banamex Creo que no tiene O no ha encontrado Y de hecho Me gusta mucho Porque tengo Santander Y tengo BBVA Y con los dos Pues no tengo que Cargar con la tarjeta Normalmente con débito No cargo Pero si cargo Con la Banamex ¿Y por qué hago eso? Porque pues puede haber Establecimientos Donde hay diferentes cajeros Entonces puedo sacar Santander Puedo sacar BBVA Y Santander Por ejemplo Con banca tradicional Entonces me gusta El tema de retirar Sin tarjeta Para no llevarla Y solo llevar Mis tarjetas De crédito Es una buena opción Descarga tus estados De cuenta Transfira a otros bancos 24-7 Cobre y paga Con códigos QR Por el tema de código Y le damos termina Si el permiso de teléfono Es necesario que se ponga En los permisos de administración Ya que lo permitimos Está todo cool Dice tu banco digital Iniciar sesión Y abajo si nos podemos registrar Vamos a ver Regístrate Creo que es más sano Hacerlo desde una banca en línea Siempre ¿Por qué? Porque a veces Cuando tú abres tu cuenta Desde un sitio web Luego tienes que pedir El servicio de banca en línea Y se hace Luego un rollo A veces hay bugs Entonces mi recomendación Es siempre Descarga la aplicación Y abre tu cuenta Ahí si es posible Si no Ya hazlo Desde el sitio web Se registra Desde tu banca en línea Esta es una cuenta De crédito activa Ok Ten a la mano RFCO CUR Conseguirá que tendríamos Un código QR Entonces no se puede Si tiene que ser Desde la cuenta en línea ¿Por qué lo digo? Porque la cuenta Se abre en línea Y dicen Esta es una cuenta De crédito activa Y ya después Te registras en la banca Eso es lo que quería Demostrarles Entonces vamos a ver Vamos a seguir A estos datos Que ya les dije También dice Autorizo Mis datos Han enviados Al grupo financiero Escuchaban Autorizo Enverlat Solicitar información En el buro de crédito Esto no me gusta Autorizo Escuchaban En cualquiera De las entidades Que lleguen O lleguen A formar Parte del grupo financiero Que pertenece Para que soliciten Información Sobre mi comportamiento Historial Sin que fuera crédito Muchachos Al enviar mis datos Estoy de acuerdo Voy a intentar Hacerlo de verificar Sin seleccionar Este buro de crédito Pero Eso está chapa Autorizo Que mis datos Sean enviados Ok Al enviar mis datos Estoy aceptando Conocer la visión Privacidad Importante Siempre echarle Un ojito A la visión Privacidad Si es muy importante Pero no es como Que te voy a decir De alguna comisión O algo Y términos y condiciones Aquí si podemos ver Cosas importantes Cuenta única ágil Aquí está La cuenta digital De Scotiabank Compra en línea Recibe depósitos Realiza tus operaciones Diarias En donde estés Contra en línea Y comienza a disfrutar De grandes beneficios Los que ya vimos Tarjeta de débito Escocia web Escocia móvil Cajeos establecidos Comercialmente Requisitos Identificación oficial Vigente Comisiones Esto es lo que nos interesa Recomendaciones De su tarjeta de débito Y está protegido Por la IPAP Porque es un banco tradicional Tiene licencia de banca Múltiple Aquí están Las comisiones Esto si es muy importante Muchachos chiquilines Aquí están A mí la que me interesa Realmente Es la de Manejo de cuenta Entonces Apertura Sin comisión Eso está cool Anualidad Sin comisión Mensualidad Cero pesos Ya Ya me ganó Saldo promedio Mínimo mensual Requerido Cero pesos Manejo de cuenta Por no mantener Saldo promedio Cero pesos Chiquijirado No aplica No aplica Sin comisión Cuatro dólares En extranjero Tres dólares En extranjero Emisión de tarjeta De débito adicional Cien pesos Reposición de tarjeta Cien pesos Emisión de estado De cuenta Cuarenta pesos Consulta Impresión De movimientos En sucursos Cuarenta pesos Transición de interbancaria Vía banca Por internet O sea La banca Web Son cinco pesos Pero si lo haces Desde el teléfono Es gratis Consulta Saldo Vía banca Web Reposición De clave Token Para uso De banca Por internet Doscientos pesos Ese si está Gacho Normalmente Ese es sin costo Sin comisión Banca por teléfono Depósito En efectivo En ventanillas Catorce pesos En oxo 1034 Es normal Está más barato 25 dólares Emisión de orden de pago De evolución O cancelación Emisión de tarjeta Copia fotostática Copia fotostática Creación de pagos 20 dólares En actividad De la cuenta 60 pesos Iniciando En el mes 6 De inactividad Ese si me interesa Es como de iBanco Simplemente Con que la estés usando Y no la dejes morir En seis meses No te va a cobrar nada Muchachos Está excelente De paso Descargué el folleto Para ver Que dice Introducción Beneficios En los que ya vimos Igual les dejo Para que estés le echen Una ojeada Pero lo que me gusta Es que si Sin comisiones Tarjeta de débito Cajeros automáticos Todo esto ya lo vimos El tema de las comisiones Es lo que acabamos de ver Simplemente El de la inactividad 20 pesos Iniciando en el mes 12 Inactividad De la cuenta Bueno en las comisiones Es en el mes 6 Realmente Este es el que deberían De aplicar Pero tome en cuenta El otro Porque legalmente Podrían aplicar El otro Comisiones Cuenta única Entonces Está bastante cool El folleto Para que le echen un besito Y vamos a continuar Con él Vale como les dije Dejé Sin seleccionar Este seguramente No me va a dejar Pero vamos a ver Verificar la información Algo que no me gusta De Santander Es que si está checando Mi burro cada tres meses No sé que le pasa Me voy a desentender Ya no te voy a pedir Ningún crédito No Error Ah no si Ah no No si Si dejó avanzar Y papá No checaste Mi burro de crédito Papá Ahora que nos pide Eh Ocupación Tipo de ingreso Número de IMEI Año de vencimiento Teléfono celular Teléfono de contacto Estado civil Y correo electrónico Entonces No piquen el de burro Porque Nos van a meter la pata Vale Seguramente estoy censurando Mis datos Pero me parece importante Porque luego la gente Me pregunta Que es eso del número De IMEI Y no saben Nónde sacarlo Está en la parte trasera Y es un folio Que tienen todas las tarjetas Ya sea IMEI O IMEI Identificaciones Y está como volteado O sea por ejemplo Yo todavía tengo la IMEI Porque soy un chavo ruco Y pues viene Eh De manera transpuesta Al orden original De la identificación Vamos a ver si aquí Nos da más información Vean aquí está En la IMEI Como les digo Yo la tengo de manera Transpuesta Es el del lado izquierdo Y el del lado derecho Es el del INE Entonces ahí está el numerito Esa es tu identificación Siempre que te piden Un número de identificación Es ese Y ya si te piden Curve Pues pones el curve Vale Ya los llené Ahora le damos Continuar Verifica tu número de celular Te enviaremos un mensaje De texto a este número Listo Ahora aquí en verificar el correo Vamos a enviar Verificamos Verificamos Y listo Ahora nos piden domicilio Calle Número exterior Número interior Código postal Colonia Delegación Estado Tipo de domicilio Luego hay gente Que me pregunta ¿Qué es el número interior? El número interior Simplemente es tu número Por ejemplo Si vives en un fraccionamiento A lo mejor El fraccionamiento total Es número 6 O sea Todas las casas Y ya dentro del fraccionamiento Tu casa es el 2 O cuando son departamentos ¿No? En sí El departamento Es un solo edificio Que es número tal Pero ya cada departamento Tiene su número interior Espero me hayan cachado la idea Listo Ya que verificamos Nuestro domicilio Pues dice Para finalizar Elige una sucursal Para recoger tu tarjeta Puede estar cerca de tu casa Trabajo o escuela Simplemente le damos estado Vamos a seleccionar Nuestro estado Si muchachos Va seleccionando la dirección Ya seleccionado estado Luego sale delegación Domicilio Luego van a salir las sucursales Vamos a seleccionarlas Y le damos continuar Como para finalizar Toda esta onda Listo Ya seleccionamos la sucursal Entonces ya quedó Mira consulta tus datos De tu nueva cuenta Y si recibes un correo Con los datos de cuenta En más detalles Después de recoger tu tarjeta Sale la dirección De la sucursal Acá abajo Tu tarjeta será entregada En tal número Se de lunes a viernes De 8 y media a 14 Entonces a lo mejor Voy mañana a darme una vueltecita Hoy es domingo Mañana ya es lunes Entonces a recoger mi tarjetita A ver cuánto se tardan A lo mejor voy a la hora De la comida Ya nos da nuestro número De folio Que está aquí Y en teoría Ya tenemos una cuenta digital Que podemos abrir directamente En la aplicación Y ahorita la vamos a hacer Algo importante Que dice aquí Dice cuando la recoges No olvides presentar En sucursal Tu INE Y tiene que estar vigente Entonces hay que apurarnos Porque mi INE Vence este año Así como con BBVA Nos llega la información Por correo Y su cuenta digital De Scotiabank Tu cuenta Este es donde estés Hola Alejandro Felicidades Ya tienes tu cuenta digital Por tu seguridad Enviamos un archivo protegido Vía correo electrónico Y un SMS Con el código de acceso De los 6 caracteres Comienes a hacer tu cuenta Es muy fácil Dar clic aquí Escribe el código Listo Ya puedes transferir Y depositar en tu nueva cuenta Acuérdalo En la sucursal Seleccionada Con la indicación oficial Por tu nueva tarjeta de débito No olvides activar Tu banca en línea Está bastante sencillo muchachos He de mencionarlo No sé cuánto dure Pero yo creo que Todo esto en un video Para que la gente Aprenda que hacerlo Entonces ya tenemos Aquí nuestra cuenta Simplemente hay que darle Clic aquí para finalizar Y el código que nos llega Por SMS Hay que colocarlo Entonces le damos clic aquí Abre un sitio web Ahí está Le damos abrir Abrimos Aquí introducimos La clave que nos llegó Por SMS Y listo chicos Ya ingresé la contraseña Y vean Cuenta digital de Scotiabank Tu tarjeta de débito Scotiabank Está lista Acuda a sucursal Que seleccionaste Con identificación oficial Vigente Y proporciona los siguientes datos Cuenta clave Número de cuenta Que aquí está Con tarjeta de débito Podrás comprar en línea En establecimientos Como Netflix Spotify Ticketmaster Cinemex Entre otros Rúdida efectivos Sin costo En más de 7000 cajeros Scotiabank Y alianzas Comprar de manera más segura Al firmar con tu net Entonces nada Nos enviaron Cuenta clave Y número de cuenta Pero no nos han enviado Pues número de tarjeta digital Entonces eso sí está raro Pero con estos datos Tenemos que acudir a sucursal Pues creo que sería todo Por este primer vistazo Ya no encontré nada más Vamos a tener nuestro número de cuenta En nuestra cuenta clave Le podemos depositar Pero pues ¿De qué sirve? De hecho me asomé otro correo Con una alerta de Scotiabank Y ya me daba Los últimos dígitos En mi tarjeta Entonces ya la debo de tener Pero no sé si sea necesario Ir forzosamente a sucursal Pues eso lo vamos a averiguar En el próximo video Seguramente voy a ir a sucursal Les cuento mi experiencia Yo creo que me van a dar Mi tarjeta Hacemos el unboxing Y no sé si tengamos que hacer el registro Probablemente suba un video Si se puede Porque yo creo que aquí Ya es demasiado largo Y pues si se puede Van a verlo Si no se puede Directamente vamos a ir al unboxing Ya estamos aquí En la cuenta de Scotiabank Como vimos Simplemente hay que darle aquí abajo A donde dice Regístrate Le damos clic ahí Y dice que solamente Necesitamos tener una cuenta de débito activa Que en teoría ya la tenemos Aunque no nos hayan dado los datos Tiene a la mano TRFCOCURP Considera que tendremos Un código de correo O celular que tiene registrado Entonces Ya tenemos cuenta Nada más es cuestión De acceder a la información Que en teoría debería estar En nuestra aplicación Se me hace bastante raro Porque por ejemplo Con la BBVA digital Pues ya podemos empezar A usar sin necesidad De ir por la tarjeta De débito física Pero no sé si con la Scotiabank Necesariamente Tengamos que tener La de débito física Entonces vamos a darle Iniciar registro Nos pide RFS con homoclave Vamos a darle Parece que todo va bien Ahora nos piden Enviar un mensaje de texto O correo electrónico Vamos a darle un mensaje de texto Enviando código de seguridad A este número Y pues autocompletar código Claro que sí Autocompletamos Seguramente aquí estoy censurando cosas Pero bueno Si tu tarjeta no está activa Llama a tal número Para que te ayudemos Entendido Creo que sí la voy a subir Dice Reporte seguridad Y disposiciones oficiales Requerimos acceder a tu ubicación Ok Para usar Scotiabank Sigue las instrucciones Vean instrucciones Entonces no Si necesitamos la tarjeta física Vale Caca Vale Popó Pero En todos modos Creo que sí voy a subir este video Esta partecita Creo que sí es muy relevante Para que lo sepan Ni modo muchachos Pero bueno Me despido Eso sería todo por este video Nos vemos en el próximo En el que iremos Con nuestra tarjeta digital O física de Scotiabank O sea Archislas Esto es Mr. Marquadrado Bye Chau Chau